¡Continuamos de Pisa y Corre! Resulta que en uno de los tramos del circuito exterior mexiquense, para no pagar la cuota, lo que muchos automovilistas hacían, y cuando hablamos, incluimos también, por ejemplo, a camionetas del transporte público, era pasarse despacito, y así despacito empujaban la pluma y se evitaban pagar la cuota. Bueno, pues ya no van a poder hacerlo, porque les pusieron poncha llantas, y ahora sí, eso les saldrá más caro que la cuota, esta es la historia. Este tráiler fue el primero que decide ignorar las tres fases del sistema de disuasión de evasión de peaje, o poncha llantas, y que desde ayer opera en la plaza de cobro T2, en Las Américas, en el Catepec, en el circuito exterior mexiquense. La fase de alerta es cuando el usuario toma la decisión de abatir la barrera de paso al momento de querer pagar el peaje, no querer pagar el peaje, la abate, y se emiten unas alertas sonoras, también visuales, a través de un semáforo, y se activa la barrera de pico, se levanta la barrera de pico. Esta barrera de pico está a 11 metros del punto de pago. Este fue el segundo vehículo que tampoco quiso pagar. Las camionetas de transporte público eran de los principales vehículos que evadían el pago en la caseta. Esta se detuvo justo frente a los pintores. A otros no les importó estar en vivo, y así se pasaron los dos primeros filtros. Pero los ponchallantas los detenieron. ¿Por qué no pagar la caseta? Por la economía. ¿Por qué no quieres pagar, amigo? No, sí quiere pagar, pero no. Durante algunos minutos la resistencia civil pacífica levantó una pluma permitiendo el paso sin pago de algunos vehículos. Fueron disuadidos por la Policía Estatal y la Guardia Nacional. El saldo del primer día, las llantas de un trailer y un auto ponchallas. Siete más que se arrepintieron ante los picos. Y las motos, de esas otro día hablamos. De pisa y corre, Abraham Napa. Qué gran historia, sin duda alguna. Porque además, a ver, pues sí, es la regla, ¿no? Y si tienes que pagar, pues pagas y ya. Este ciudadano que dice, no, bueno, yo no estoy de acuerdo porque es daño, impropiedad ajena. Pues sí, pero ¿estás de acuerdo, Jorge? Que lo mismo es pasar por una vía de cobro y decidir no pagar. Totalmente. Y al final de cuentas les va a salir más caro el caldo que las albóndigas ahora. Claro. Y a ver, y se trata de un asunto de civismo. Como lo que está sucediendo también en la Ciudad de México, por ejemplo, con todos los automovilistas que terminan sancionados por el asunto de las fotos cívicas y tienen que, pues, pagar con trabajo comunitario, como esta historia. A pesar de que estoy aplicando el servicio comunitario, estoy llevándome una gran enseñanza por, vaya, el tener cuidado con el virus. También te dan un taller de bicicleta. Ahí también te das cuenta de lo que tienes que hacer para apoyar a nuestros amigos ciclistas que están en la calle. La verdad, me estoy llevando una gran experiencia, pero si lo pueden evitar, muchísimo mejor. Hay que tomar precauciones, hay que pensar en el otro, en los teatones.